Hola, buenos días o tardes, según donde estemos. Vamos a comenzar con la segunda sesión del día, que se llama Que Sacai Trabaje para Usted. Lo va a presentar Shannon Han, es la directora de lenguas extranjeras y profesora de español en Durham Technical Community College, en Durham, North Carolina, donde ella ha sido profesora desde el año 2005. Ella ha estudiado literatura hispana, español, historia, un montón de cosas, la verdad. Y lo más importante, bueno, lo más importante no, pero una cosa muy importante y que a mí me gusta mucho es deciros que este año pues ella ha sido la ganadora, una de las ganadoras de los premios que se da todos los años desde Aperio a los profesores que innovan enseñando con Sacai, y yo creo que nos va a hablar de esa experiencia, que es muy interesante. Así que, Shannon, cuando quieras puedes empezar a deciros a todos que las preguntas las podéis hacer por el panel de preguntas, aunque vosotros no las veáis las de los demás, yo las voy apuntando, y esas preguntas luego, si da tiempo al final de la sesión, pues Shannon la podrá contestar, y si no da tiempo, porque la sesión es cortita, las pondremos en el foro y las iremos debatiendo por allí. La sesión se estará grabando, así que la podréis ver otra vez, todas las veces, 10 veces, 20 veces, todas las veces que queráis, la podréis ver después. Pues Shannon adelante, gracias. Bueno, perfecto. Muy buenos días a todos, o buenas tardes, bueno. Hoy voy a mostrarles mi curso, que, y como dijo Diego, que yo gané el premio de la innovación, bueno, premio de innovación de, no sé, de Sacai, tiene un nombre muy largo. Y este curso es el curso que hice con este premio. Y vamos a ver, espero que todo funcione bien. Este curso que hice, hice el, la primera vez pasada, bueno, se llama Español 231, es una, es un curso de lectura y composición en español. Y es un curso, para nosotros es el quinto curso de nuestra secuencia de español. Entonces, los estudiantes que vienen al curso, algunos tienen solo cuatro semestres de español, y, pero la mayoría tiene, bueno, son hispanohablantes, porque el curso también funciona como parte de nuestro certificado de traducción que tenemos en nuestra universidad. Y, entonces, tenemos, al pensar en poner el curso online, yo tenía que pensar en las realidades del curso, que, que nos hace un poco difícil hacerlo online. Bueno, primero, la materia del curso es lectura y composición. Y se puede hacer realmente solito en tu casa sin hablar con nadie, ¿no? Pero yo quería hacer un curso donde los estudiantes hablan y discuten las lecturas y todo. Entonces, quería hacer un curso que hace más una comunidad de lectores y de estudiantes. Ay, perdón. Entonces, la materia es un poco, especialmente online, puede ser algo que no, no, no lo hace fácil hacer como comunidad. Segundo, en la lengua, como ya dije, tengo estudiantes que son casi principiantes en el español, y también hispanohablantes que llevan toda la vida hablando español. Y vienen con diferentes dificultades. Los principiantes están trabajando todavía en la gramática básica, y los hispanohablantes en el curso tal vez necesitan más la práctica en la comprensión de la lectura, o cómo organizar un ensayo y cosas así. Y finalmente, la tecnología. Este curso solo se ofrece una vez al año. Y cuando lo hice online, los estudiantes fueron obligados a hacerlo online. No hay opción de hacerlo en persona. Y entonces, yo tengo estudiantes que realmente no quieren hacer un curso online, y no tienen realmente las habilidades de, o no tienen experiencia con la tecnología. Hasta tengo estudiantes que trabajan con IBM, o son profesionales en el mundo de computadoras. Entonces, tengo que, con todo esto, quería hacer un curso que también es fácil navegar, y quería hacer todo realmente dentro de Sakai, porque no tienen las habilidades de usar herramientas por todo el internet, ¿no? Entonces, con esas tres cosas, yo empecé el diseño del curso con tres metas en mente. O, perdón, con estas dos metas en mente. Crear una comunidad y también apoyar el éxito individual de los estudiantes. Una comunidad es porque necesito que hablen, que se sienten cómodos en la... Bueno, yo iba a decir la casa, porque hablamos de nuestro curso como una casa. Y como los estudiantes tienen necesidades muy particulares e individuales, quería hacer cosas que apoyen y que ayuden, que les ayuden con lo que necesitan individualmente. Y antes de empezar el curso, yo había ido a conferencias y hablé mucho con nuestra facultad de inglés, como ellas hacen cursos online de composición, como es muy parecido. Yo hablé con ellos y, bueno, hice bastante investigación. Y hay tres cosas que realmente me llamaron la atención. Primero fue planear el curso como un curso online. Entonces, no es suficiente, bueno, en mi opinión, traducir su curso en persona en un curso online. Porque las actividades que hacen en la clase no siempre se puede hacer bien online. O para mí es mejor pensar en los objetivos del curso, qué quiero que hagan mis estudiantes, y después pensar cómo lo puedo hacer online. Según no, fue prepararse para la curva de aprendizaje. Porque los estudiantes, tanto como los instructores, tenemos una curva de aprendizaje. Aún los estudiantes que tienen mucha experiencia con la tecnología y han tomado cursos online en el pasado, todavía van a tener que aprender mi curso, cómo se puede navegar y la organización y todo de mi curso. Entonces, yo quería hacer, bueno, yo hice todo al principio un poco más lento. Hicimos las primeras tareas como a tiempo doble. Yo hice cosas que no valían tanto y también hice guías y tutoriales y todo eso para ayudarles al principio del curso. Y finalmente, lo más importante para mí fue tener una presencia personal. Especialmente como quiero crear una comunidad, necesito estar ahí. Entonces, para el curso yo hice, para empezar el curso, hicimos orientaciones, dos orientaciones al curso. Primero en persona y después hice una orientación online también. Donde me puedan ver, me puedan conocer. Y dentro del curso, durante el semestre, yo puse videos de mí misma hablando del curso o dando instrucciones. Y yo siempre estaba ahí en los comentarios. Los estudiantes comentan el trabajo de los otros siempre en mi curso. Y yo estaba ahí también comentando y siempre, siempre mi nombre está ahí en el curso. Perdón. La estructura general del curso es así. Yo, como dije, yo pensé primero en los objetivos de lo que necesitan hacer. Y los objetivos o las actividades son aquí a la izquierda, que tienen como base lecciones semanales. Y esto son, les da las tareas y todas las instrucciones y lo que vamos a mirar en la semana. Y también escritura informal. Como es un curso de escritura o de composición, quería que escribieran todas las semanas. Y no todo para mirar la gramática o en particular, pero para solamente escribir y practicar la redacción. Y para esto usamos el blog dentro de Sakai. La escritura formal, por supuesto, como es un curso de redacción, tienen que hacer redacciones formales. Para la lectura hicimos esto en dos aspectos. Primero, el trabajo individual. Yo quería saber que todos los estudiantes comprendieran la lectura individualmente. Entonces, hicieron bajo test en quizzes, contestaron preguntas específicas del texto para mostrar la comprensión. Y después, trabajaron en grupos para investigar aspectos diferentes de cada texto que leemos. Y esto se hace en Wikispaces. Es la única cosa que no podía hacer en Sakai. Entonces, yo busqué, pero no había herramienta todavía. Entonces, esto se hacía fuera de Sakai. Y usé los student pages. No sé si tiene otro nombre en español. Pero usé student pages bajo lecciones para un portafolio donde los estudiantes pusieron su meta personal para el curso. Y es aquí realmente donde los estudiantes tenían la opción de enfocarse en la cosa que realmente necesitaban. Los estudiantes que tenían más problemas con la gramática hicieron una meta que tenía que ver con la gramática. Y los que querían comprender lecturas más críticamente, por ejemplo, hicieron esto. Entonces, el portafolio no fue el lugar del curso donde, bueno, no sé cómo se dice, level the playing field, pero pusieron todos al mismo nivel en el curso realmente. Y finalmente tenía un componente de otra participación. Usamos el foro, el chat y el wiki, todo dentro de Sakai, para tener comunicación entre ellos. Y fue muy interesante que usaron el chat más que nada. Yo tenía, bueno, no sé, creo que tres veces más entregas en el chat que en el foro, en el curso. Porque querían simplemente hacer una pregunta y la mayoría de las preguntas se contestaron por otros estudiantes antes que yo tuviera tiempo para contestar. Y esto es increíble. Y con todas estas herramientas de Sakai, si había la posibilidad de comentarios, estaba armado. Porque es bueno para ellos para comentar el trabajo de otros. Y también fue la manera de interactuar entre ellos y yo. Porque podemos usar los comentarios para, perdón, para hablar de sus metas o cosas así. Entonces, quería mirar un momento mi sitio. Vamos a ver si... Bueno, ok. Entonces, esto es el sitio, la página principal de mi sitio. Y yo puse esta foto de una sala y mensajes para hacer el tono al principio del curso. Que vamos a ser una comunidad, que vamos a estar aquí hablando entre nosotros. Y en la página principal yo tengo, voy a mover un poco. Yo tengo una explicación de todos los... De todo el menú, es básicamente. Entonces, tiene toda la explicación aquí enfrente. Las lecciones semanales son... Ay, perdón. Usamos las lecciones semanales y como les dije, hice guías... Para todas las herramientas que usamos. Y las semanas... Ay, por favor. Las semanas se tienen... Ay, perdón. Las semanas tienen como una lista de actividades que tienen que hacer. Esta semana yo hice un video. Y tienen enumerados sus tareas para la semana. Entonces... Realmente solo... Bueno, necesitaban empezar siempre en las lecciones semanales. Quería mostrarles el blog. Ay, esto no es blog. Perdón. Bueno, hicimos un blog que... Cada semana tenían algo diferente para comentar. Y tenía... Por ejemplo, esta reflexión sobre las estrategias de lectura. Habíamos hablado de esas estrategias. Entonces... Hicieron una reflexión. Y así se puede ver que comentaron entre ellos. Y realmente compartieron mucho entre... Perdón. Entre ellos para... Para tener un entendimiento más hondo de todo. Y la otra cosa que quería mostrarles fuera... Es así. Un portafolio. Y... Tengo permiso de este estudiante... Para mostrar sus cosas. Que... Lo que es interesante de esta persona... Que es un estudiante que al principio no quería estar en un curso online. Y tenía miedo de hacer todo online. Pero al fin del curso... Tiene... Ha hecho todo un portafolio dentro de Sakai. Que es... Que es como hacer un wiki. No es muy, muy fácil. Y ella hizo con botones... Con páginas adicionales. Puso videos y todo. Entonces... Fue interesante que los estudiantes no solo aprendieron... La lengua o la lectura o la redacción como materia. Pero también... Realmente aprendieron mucho de la tecnología dentro del curso. Y se puede ver aquí la... En general que hizo que... Tenía que poner su meta y que iba a hacer para hacer... Para mejorarse. Y... En la parte B tiene su... Perdón. Bueno... Ahora no está. Pero... Ya se puede ver. Y no quiero pasar más tiempo ahí, entonces... Te quedan como dos o tres minutos. Sí. Aunque como luego viene la sesión... La sesión general, pues... Si podemos alargar dos o tres minutos más también, tampoco va a pasar nada. Sí. Entonces... Lo que aprendí yo... Mis lecciones para el futuro del curso es... Voy a poner una organización... Organización... Perdón. Más visual. Yo hice todo como... Tiene muchas palabras. Entonces quiero hacer algo más visual. También... Quiero incorporar... Incobrar... Sesiones virtuales... O... Tal vez en persona... O híbridas... Para tener más contacto... Porque lo que nos falta es realmente... La posibilidad de discutir todo... Con todo el grupo al mismo tiempo. Y también voy a revisar el ritmo del curso. Yo aprendí que... Que toma más tiempo hacer todo online. Simplemente... Simplemente porque... No están ahí conmigo dos veces por semana. Entonces voy a revisar un poco el ritmo del curso. Pero en general los estudiantes... Estaban contentos... Y me dijeron que... Aprendieron bastante. Y... Para mí... Fue un éxito creo. Entonces no sé si... Con... Un minuto o algo... Si hay algo que... Alguna pregunta o algo más que... Debo añadir. Una pregunta... Que... Que nos hace Coral... Que bueno... Es que no todas las universidades ahora mismo tienen... Disponible Lesson Builder... Creo yo. Bueno... Entonces... A lo mejor... Bueno... No lo sé... Si en el caso de ella sí... Entonces... Te está preguntando que... Que herramienta utilizaste para lo de las lecciones semanales... Eh... Igual ella no conoce Lesson... Porque tiene una versión anterior... No sé exactamente qué versión usarán... Pero se lo puedes enseñar por favor. Ah... Less... Lessons... La herramienta Lessons... Sí... 281... Me dice que tiene 281... Las lecciones semanales son bajo Lessons... Y... A ver... Creo que... Sí... Ella me comenta que tiene 281... Entonces... Claro... No tiene Lesson Builder todavía... Sí... Esto es... Bueno... Normalmente sería... Bueno... Diría Lessons aquí... Yo cambié todos los nombres de herramientas para tenerlos en español... Eh... Pero es así que vas a... Add Text... Puedes poner un vídeo... Y... Eh... Puedes poner un documento y cosas así... Uh-huh... Esto es como... La mayoría es... Es simplemente Add Text... Donde lo tengo aquí... Y se puede ver aquí... Las cajas de Edit... Porque es... Todo esto es un... Una caja de... De texto... ¿Esto contesta la pregunta? Sí... Sí... Y además... Yo le propongo que vea mi presentación... Luego... Donde voy a enseñar Lesson Builder... Así que... Lo va a ver con mucho más detalle... Bien... Además... Nos dice que... Ok... Pues... Pues bueno... Si alguien tiene más preguntas... Yo creo que a partir de ahora... El momento... Es... Eh... Utilizar el foro... De... Que está en el campus virtual... Al que os han dado acceso... Del on-site... Y... Ahí pues... Podemos abrir un debate... Sobre este curso... Este curso tan interesante... Que ha hecho Shannon... Y además... Para aquel que se haya quedado con ganas de ver más... Tiene una presentación más larga... ¿Verdad? Dentro de un rato... Pero en inglés... Donde podéis también... También... Sí... Y todavía me falta poner... Poner mis recursos en... En... En la página de la conferencia... Pero voy a hacerlo hoy... Muy bien... Sin duda... Pues eso... Pues muchas gracias Shannon... Si quieres decir alguna cosa más... Y si no... Despedimos ahora la sesión... Algo... Algún... Añadir algo... Bueno... Bueno... Gracias por... Por venir y... Escucharme... Y... Si tienen preguntas... Por favor... Pregúntame... Estoy... Estoy disponible... Gracias... Muy bien... Pues muchas gracias Shannon... Gracias a todos... Has tenido... 14 asistentes... Igual está muy bien... Y... Esta sesión... Pues queda grabada... Para que la quiera volver a ver... Así que... Gracias a todos... Y nos vemos luego... En la... Siguiente sesión... Ahora hay una... Que es general... Donde está el... El discurso inaugural... Por decirlo así... Que se hace ahora... Y luego dentro de... De una hora próxima...